bueno para la segunda parte para cuando empiece a cantar este no lo sé exactamente de los acordes pero es re después un re más después un re séptima después un mi menor mi menor con un fa sostenido después con un sol después termino en un sol sol 7 este exactamente no lo sé a los acordes los nombres pero les voy a dar las figuras porque lo saqué de oído el tema empieza con esta figura del re que vimos al principio después del re hace un re más esta parte o sea primero toca estos tres después hace después baja acá baja el más y lo hace séptimo llévame a tu lecho acá cuando hace el mi menor le pone el bajo acá que sería este un mi el bajo de mi porque esta cuerda está en re 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 sostenido mi después este acorde que ponen le agrega un re видео sostenido digamos con un fa sostenido abajo saca el dedo y pone el sol, después hace un sol, una tríada de sol y después queda con un sol con un do sostenido, y no sube este sol, le doy la figura mejor, esta es la primera, después un la sostenido hace, y acá un do sostenido, y acá mantiene el sol, y vuelve a lo mismo, al fa ma, después va a subir, fa ma, y después hace este, que es como un re séptima, pero le agrega, le agrega este re sostenido acá, y un si bemol, y después hace, toca el sol, en realidad este sería un sol, al aire todas las cuerdas, y hace un re acá, y después hace un re, un la sostenido para hacer un sol menor, después vuelve a poner acá un la, como si fuera un re, mantiene el sol este, después pone un re acá, con el bajo en mi, eh, perdón, en, si, en mi, no, eh, me confunde con el re, eh, re, si, esto es mi, después un mi menor, con el bajo igual en mi, como yo, el sol y ese sol con el do sostenido, que no vuelve, entonces la canción entera quedaría así la primera parte, un secreto del alma, silencio perdido, llévame a tu lecho, quiero robar mi canción, tu infarto fundó, los dulces recuerdo, sé que has guardado el idioma, feliz de tu infancia, siendo andante sin miedo, sé que no sabes volver, ver que no puedes volver, o yo que no vuelvo, bueno, después de eso hace lo mismo, quiero robar mi canción, y para terminar es esto, sé que no sabes volver, que no puedes, perdón, sé que no sé, sé que no sabes volver, que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo, para terminar hace eso, cambia dos acordes en la última parte, sabes volver, que no puedes, entonces, bueno, hace acá como un fa novena, con lo que sería un fa, entonces hace como un fa mag, después hace un si bemol, acá este acorde la verdad que me costó sacarlo, pero yo pienso que así, lo voy a poner, lo voy a decir por nota, para que sea más fácil, porque me costó sacarlo, no lo entendí muy bien, hace un si bemol acá, fa, la y sol, haría eso, y después va a un mi menor, y hace lo mismo, sol, sol, que no vuelvo, empieza lo mismo, para terminar hace esto, ponen un re al final, termina así, y así sería toda la canción, se repite mucho toda la canción, así que no hay mucho problema para sacar, terminaría la última estrofa, con la introducción, o sea el final, terminaría así, lo vuelvo a repetir, desde el sol menor, que no vuelvo a repetir, sabes volver, que no puedes volver, como, volver, perdón, como yo, que no vuelvo, acá al final, voy a poner el rasguido, para que lo vean más o menos como lo hace, es un ritmo medio extraño, como de samba, hace el chasquido, y acuérdense que todos los arpegios, van desde arriba abajo, y terminan con este dedo que sube, cada cuerda, para que suene igual, y ahora, creo que no hay nada más para decir, vuelvo a tocar el rasguido, sin hacerlo despacio, y... y... x